Amigos de Invisible, la revista Cosmoguia Internacional.com Estamos en Guayaquil, Ecuador y de Ecuador para el Mundo doy el mensaje ambientalista, conservacionista y ecologista. Hay varios verbos, más de 12 verbos, que empiezan con la letra R como decir resarcir, reciclar, reducir, reutilizar, etc. En este caso observarán aquí, lo que era una cama, lo que era una lavadora y en este caso es una jaula. Todo esto lo voy a enviar a la recicladora. Con ese dinero recaudado vamos a comprar tierra sembrada. Tengo ahí semillas para árboles frutales, los cuales van a ser entregados. Por cada dos árboles que se entregue tengo que recibir un libro. Y ese libro no va a ser para mí, ese libro va a ser para bibliotecas comunitarias. Así que amigos televisibles, hagan acciones de actividades ecológicas, ambientalistas y conservacionistas y como terapia ocupacional. Desde Guayaquil, Ecuador, con la presencia de la Cámara Viajera y también de muchos perritos por ahí que ganan, le porto a ustedes, Carla José. Gracias. Gracias.